Vamos a cambiar de parecer y de tópico, ¿por qué? Porque una lección que una niñita de 10 años aprendió en un parque temático que visitó unos días antes, la pudo salvar de la mordedura de un caimán, ¿sí, señores? ¿Algo que aprendió? Le tapó las cosas de la niñita. Claro, para poder, es como nosotros nos... Que aprendió en eso, gritando. Y los papás contentos también porque habíamos... Pero aparte de sobreponerse ese dolor, la verdad es que sí. Pero bueno, cambiando de tema,